¡Elisa! ¡Ay! 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 ¿Y ahora qué hago? El marido de Elisa ¡Elisa! 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 ¡Abre! ¡Elisa, tu marido! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Y ahora qué hago? ¿Tu marido de Elisa? ¿Dónde me encontró? Elisa, mi amor Giovanni, ¿pero qué haces aquí? ¿Tú no estabas en el trabajo? Sí, estaba en el trabajo Pero salí a darte la noticia De que tu mamá está mala Y necesita el médico ¿Pero qué tiene mi mamá? ¿Qué le pasó? Nada que está mala, ¿tú sabes? Bueno, está bien Problema de salud Está bien, yo me cambio Y nos vamos No, mi amor Escúsame Yo no puedo acompañarte ¿Por qué? Yo tengo que volver a mi trabajo Giovanni, ¿pero cómo que tú No me puedes acompañar? Mi mamá está mala Elisa, pero por favor Entiendes Que ella lo que necesita Ahora mismo Es un médico No es mi presencia La presencia que ella Sí necesita es la tuya Porque tú eres su hija Ahora Tú vas Si ves que necesita Cualquier cosa Pues solo tienes que llamarme Y yo voy y te suplo Giovanni Pero tú eres que tienes que ir Giovanni, tú eres mi esposo Y tienes que ir conmigo A ver lo que pasa Ahora va Elisa, ahora vamos a discutir por eso Yo no puedo acompañarte Por favor, mi amor Entiéndelo Es que tú nada más Tienes tiempo para tu trabajo Ni para mí Ni para mi mamá tampoco Oye, yo no estoy por discusión Ve donde tu mamá Que ella es la que te necesita No sirve para nada Todo está saliendo Todo está saliendo A la perfección Qué bueno Elisa Te he dicho otras veces Que por favor No tires esa funda En el piso Tengo que acomodar Mi espacio Está precioso Cómo Elisa me deja Este reguero Aquí De cosas ¿Y qué yo voy a hacer ahora? Con mi marido de Elisa Aquí en la casa No, pero yo de aquí no salgo Hasta que ese hombre se vaya Hasta que ese hombre No se vaya de aquí Yo no salgo Esta señorita Que está aquí Ya se va Y gracias por tu compañía Pero mi amor No lo digas Así de esa manera Así como tan irónica Mi deseo Es ir Pero mis compromisos Me lo impiden Yo tengo que ir a trabajar Como te dije hace un momento Claro Ya sé que le tienes amor A tu trabajo Más que tu propia esposa Y sabes que No, mi amor No digas eso Tú sabes muy bien Que lo más importante Para mí eres tú Lo que pasa es que En esta ocasión No puedo acompañarte Sí, claro Simplemente Mira, me voy a ir Porque no voy a discutir contigo Que tu mamá Te tiene que estar esperando Sí Déjame llamar Hola amor ¿Estás ahí en la esquina de la casa? Sí mi amor Estoy aquí Ok Oye La mujer que te va a pasar Con la blusa blanca Y la falda azul cielo Es de la esposa mía Inmediatamente ella te cruce Ven para acá Te voy a dejar la puerta entreabierta Aquí estoy esperando Ah sí, ya la vi Ok Ya se fue Voy para allá Aquí te espero Mi amor Por fin llegaste Mi amor ¿Y por qué tardaste tanto? Tú sabes Que tenías miedo un poco Estás bella Preciosa Hermosa Para ti Para ti mi amor Tú sabes algo Yo me siento ser el hombre más privilegiado en ese mundo El solo dicho tener una mujer así como tú Eso es más que un premio mayor Ay que Déjame verte otra vez mi amor Uy, que rico tener aquí tan cerca mi vida Pero tú sabes algo Dime Me vas a dar un par de minutos para yo ir al baño a asearme Ah, está bien Y quiero que me comas limpiecito Ay que rico No me tardo mi amor Mira No te demores Ay mi madre Giovanni Mira Yo pensando que era algo grave Y Giovanni Giovanni ¡Giovanni! Hola amor Giovanni ¿Por qué me hiciste ir allá? Mi mamá no se encuentra en ningún hospital Pero mi amor Yo simplemente te dije Que ella tenía problemas de salud Y que necesitaba un médico Giovanni Ella se encuentra en un centro de nutrición Nutrición Giovanni Pero ven acá Y un nutricionista Es un médico también No creo Porque tú me dijiste algo Como que Como que ella estaba grave Y ella no está grave Giovanni Mi amor Yo te dije a ti que estaba necesitando un médico Y tampoco te hablé en ningún momento de hospital Pero nada Lo importante fue que tú fuiste Mira Giovanni Yo estoy cansada de esta verdad ¿Y cómo la dejaste? Dime Ella está bien Te digo Sí El que me hablaste De que ella estaba grave Fuiste tú Sí Sí porque tú te confundiste Fuiste tú Que te confundiste Sí claro Lo importante es que ella está bien Sí Ya eso es lo que importa Giovanni Entonces Vamos para la habitación A seguir discutiendo Ven que tengo un asunto pendiente ahí Deja estar discutiendo por todo Pues sí mi amor Tú estás enfadada sin necesidad Giovanni Porque lo importante es que tu mamá está bien Sí ella está bien Pero tú llegaste ahogándote Ven Sabe que tu mamá está enferma Pero ya Si tú lo malinterpretaste Ya Eso pasó Vamos a hablarle nosotros Dime Mi amor Dame un abrazo Claro No atado que tú quieras Ay que tierno Ay sí mi amor Sí hombre Mi reina mira Tú y yo hemos tenido discusiones Sí Como todo en la vida Toda pareja discuta Sí amor Pero te voy a decir una cosa No vuelvas a darme un asunto así Te lo prometo Te lo prometo Y oye Y estás muy bonita Gracias No me había dado tiempo de decírtelo Es que tú casi mente no te fijas en mí ¿Sabes algo? Tú tienes que mejorar ese carácter Mi amor Tú peleas demasiado Mi amor Y yo no me merezco eso Pero eres tú que me ponías así Además Todo lo que tú y yo hacemos en la vida Es como un acuerdo ¿Verdad? Entonces Ese es un acuerdo Pero si yo te indico Te iba a ir donde a tu mamá Ya Está Quedamos en el acuerdo De que tú ibas a ir donde a tu mamá ¿Verdad? Mira mi amor El problema no es mi mamá Ajá El problema es que tu mamá Tiene amor para tu trabajo Nunca tiene tiempo para mí Eso es verdad Tienes razón Tienes razón Es que tú tienes que atender A tu esposa Despreocúpate Que ya a partir de este momento Todo eso va a mejorar ¿Tú oyes? Gracias mi amor Abrázame tú a mí ahora Me olvida Ay Qué tierna tenerte Nada mi amor Y nada mi amor Como te iba diciendo Tú sabes que En la vida Todo tiene una solución ¿Verdad? Por supuesto Y tú y yo ya llegamos a una solución ¿Eh? Seremos felices Amor Ven que te tengo una sorpresa ¿Una sorpresa? Chau para la sala ¿Qué pasa? Abre Yo aquí no lo voy a abrir la cerradura Está trabada Encuéntete Encuéntete ya Ven mi amor Qué bueno Es reconciliarse Ven mi amor Pero Explícame ¿Qué Giovanni? ¿Cómo que? ¿Tú lo estás viendo? Eso es tenis ¿Tuyo Giovanni? Mío ¿Y cuándo tú me has visto A mí usando tenis? ¿Cómo que cuándo? Pero tú tienes el closet Lleno de tenis Se te ve la falsedad en la cara Mira cómo te pusiste rojita Desde que te hablé de los tenis Tú sabes bien que esos tenis No son míos Giovanni son tuyos Tú tienes tantos tenis Que ni siquiera los reconoces Elisa Es mejor que tú Te confieses y me digas La realidad de la situación Yo no uso tenis Y mucho menos tenis Así tan feo Y con todo y medias Pero cuál realidad Mira Giovanni En estos días Yo tuve que hacer un limpio En tu closet De tantos tenis feos Que tú tienes Así como tú dices Esos son tuyos Ni cuando niño Ni cuando niño Usé tenis Así que con eso Tú no me ven volver Dime la verdad Para que tú y yo No tengamos problemas Elisa Esta situación Ya me está cansando Mira Giovanni Tú a mí no me vas a volver loca Te acabo de decir Que esos tenis son tuyos No hay cualquiera Que te ve Pensaría que tú eres una víctima Una víctima De la situación Yo soy una víctima Si tú la creaste Yo no soy ninguna víctima A mí me respeta ¿Ok? Con agresividad y todo Claro Pues confiesa de una buena vez ¿A quién es que tú tienes aquí? Dime a ver Porque esos tenis no son míos Giovanni Yo no tengo aquí A nadie Ajá Y esos tenis Sí son tuyos Y va a insistir Con lo mismo ella ¿Eh? Me tienes cansada a mí Con el mismo tema Tú eres el que me tienes cansado a mí Ajá Tú sabes bien Tú sabes bien De quién era este territorio aquí hoy Tú lo sabes muy bien Tú yo mismo Entonces ¿De dónde aparecen esos tenis? No hubo alguien más aquí No me hagas pegarte Giovanni ¡Ey! ¡Ah! Pero ¿y tú qué haces aquí? Elisa O sea que él es el dueño de los tenis ¿Verdad? Sí, soy yo Ah, tú eres tú Y me lo dices a mí Te voy a demostrar lo mismo ¡Paren! Oh ¿Cómo Giovanni? Con razón me mandaste para el hospital Para verte con esta Tú sabiendo que era mi turno No el tuyo La verdad es que tú tienes muy mala memoria A mí era el que me tocaba hoy Claro que no Giovanni Era a mí No Por eso hice yo todo lo que tuve que hacer Preparar este territorio Y por eso te mandé Te mandé Sí, sí Te mandé tu mamá Ya va Pero si tú lo engañas a él ¿Y por qué él no te puede engañar a ti? Lo que pasa es que nosotros tenemos una regla aquí Nosotros ¿Qué regla? Una relación abierta tenemos ya Para ponerte más clara Tenemos una relación abierta Exacto En donde ella y yo coordinamos Un día le toca a ella Otro día que me toque a mí Pero el día que nos toque tenemos que respetar eso Y ella irrespetó el día que me tocaba a mí Hoy contigo Tú fuiste quien me respetaste a mí Loco No, loco, no Nosotros somos personas De mentalidad Abierta Como te dije Pero él te dijo que está cansado No, 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 mi amor Está cansado de mi madre No de mí Claro, mi amor No te confundas O sea, que tú me tuviste Como juego Relajo Y Como momento así Que Por supuesto Si eso era lo que quería hacer ¿Y qué ustedes esperaban? No sé Ya me prendo tanto Amor y emoción Que yo estaba enamorada de mí Yo enamorada de ti Me ilusioné contigo Yo estaba Yo estoy enamorada de mi marido Pero como él no comprende eso En ustedes no hay sentimiento Simple y llanamente algo físico Y como ya ustedes cumplieron su rol Hagan el favor de marcharse O sea, nosotros fuimos un relajo Así Y se van de mi casa Los dos Porque ya dañaron nuestra fantasía Ya nosotros no No lo necesitamos Creo que nos trataron Nos trataron como un juguete Están locos Márquense, por favor Y gracias Váyanse del encanto Por todo Mi amor ¿Tú sabes algo? En verdad Yo me he He estado analizando Últimamente Esta situación Y como que Este jueguito no me gusta ¿Sabes lo que yo pienso mi amor? Nosotros nos queremos Nosotros no tenemos ¿Por qué? Estás buscando gente Para ser felices Por tanto Exactamente Me alegra que tú lo comprendas Claro que sí mi amor Dejemos de pelear Ya Tú sabes que yo te amo a ti Exacto ¿Y qué otra cosa tú crees que podemos hacer? Estar junto amor Y ser felices Y romper ese acuerdo Que al fin y al cabo No nos va a llevar a nada ¿Verdad? Quiero ver más mujeres aquí Te prometo que a partir de ahora Tú eres la única en mi vida Y tú eres el hombre de mi vida Por eso te amo Ya En el baile de la vida Una relación de pareja Es una armonía entre dos personas Donde la entrada de un tercero Solo desafina la melodía del amor auténtico